Uno de cada tres conductores fallecidos en un accidente de tráfico da positivo en consumo de alcohol u otras sustancias ilegales. El consumo de sustancias prohibidas genera una alteración en la conducta, percepción, emociones y en el pensamiento de la persona que está consumiendo. Sin lugar a duda, esa alteración tiene un efecto negativo sobre la conducción. Si tienes que tomar algún medicamento con percepción médica que pueda tener efectos sobre tu conducción, comunícaselo inmediatamente a tu drive o bien al área médica y recuerda conservar tu receta. La intoxicación genera efectos negativos desde el primer consumo, afectándote y provocando una dependencia y adicción por estas sustancias. Recuerda que los daños generados en un accidente pueden ser innumerables, acabando con tu vida a la persona o a la de otras personas. Sigue estas recomendaciones, minimiza los riesgos y no te confíes. Recuerda que tu familia te espera en casa. Hagamos de nuestro viaje seguro hoy sí. Gracias. 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 Gracias.